Hola, bienvenidas, ¿cómo están? Soy Kelly Villegas, promotora de salud, y para mí es un gusto enorme saludarlas y acompañarlas en una sección más de matgrafos. Vamos a comenzar con lo que es un poquito de movilidad y en esta ocasión nos vamos a incrementar, o ya entrar en matgrafos como tal, entonces nos vamos a centrar. Pueden colocar las manitas atrás, el pecho siempre que esté recto, y vamos a llevar la cabeza de un lado, al otro despacio, de un lado, al otro. Muy bien. Bien, tenemos el centro y vamos de atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Dos veces más. Una. Y dos. Muy bien. Ok, vamos a llevar los hombros hacia atrás, que su espalda esté completamente recta. Acuérdame, estamos así, rectos, rectas. Ahora hacia adelante. Muy bien, vamos a llevar los besitos al frente, y vamos a levantar más de un lado, y luego del otro. Este lo que hace es estirar, y este jala hacia atrás. Ahora, si estuviéramos, como con un punito, y vamos muy fuerte. Nuestra cabeza sigue a la patacita del bolso. Y terminamos ahí, le damos palmas arriba, abajo y rotación, arriba, abajo y rotación. Muy bien. Ahora, ahí mismo, nada más para que vean, de frente, bracitos acá, y rotan igual. Eso, muy bien. Se mantienen ahí. Bien. Vamos con las manos de nuevo atrás. Y vamos a flexionar la rodilla, la otra queda en el piso. Esta lado ponemos en puntita. Y va hacia adelante. Y atrás. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a cambiar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a abrir, pero es un poquito, ¿sí? La idea no es como que se mueva la cadera, sino nada más que separemos el pie del piso. Ahora vamos, ahí y regresa. Siempre con la cadera hacia el frente y no rotando, ¿ok? Bien. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. bien, flex, puntas, muy bien, nos vamos a colocar en cuatro puntos de apoyo, en esta posición, vamos a darle vuelta las manitas hacia adentro y nos vamos a ir levemente hacia atrás, no excesivo, nada más sentamos ahí, un poquito de estiramiento, en muñecas, muy bien, cambia hacia el frente y ahora nos inclinamos un poquito hacia adelante. Otra regreso, muy bien, vamos a abrir la cadera, pongo mis glúteos en el talón y regreso, la idea es que sus piernas estén como en esta postura, de acuerdo, forma triangular, puntos de los dedos pegaditas, de acuerdo, igual si pueden abrir más, abrimos más, ok, puntas de los pies pegaditas, nos vamos hacia atrás y regresa, ahí bajamos la cadera, un poquito, otra vez atrás y regresa. Traten como de subir un poquito de presión hacia adelante. Y ahora, vamos a caer. Una más. Muy bien. Aquí, vamos a comenzar. Igual, en esos cuatro puntos de apoyo que vamos a tener ahí, vamos a hacer los cruzaditas, intercambiadas. Entonces, para que me vean, el codo del lado contrario va pegando en la rodilla, ok, acá. El otro ya está en el aire. Y aquí, extendemos hacia el frente, ok. Todo en línea recta. La mano básicamente va a la parte de su oreja, de acuerdo. Y el pie vamos a tratar de detenerlo en el talón, no en punta, aquí, no en punta, sino en flex, ok. Vamos a ver que las manos estén bien abiertas, bien apoyadas, la cabeza no va a estar así, no va a estar así, sino que va a estar en línea con su espalda, de acuerdo. Aquí yo ya perdí todo la alineación, entonces, que siempre esté con la espalda, con la columna. Si nos duele el apoyo en el piso, podemos poner unos pañitos o unas armaditas, igual en las muñecas, ok. Entonces, vista hacia abajo, alineado con la espalda, juntamos en nuestro centro, acá, lo que es el codo y la rodilla. Y salen en, con el pulgar arriba de la mano y en talón, vamos, inhalo acá, exhalo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, contraemos aquí fuerte. Seis, siete, ocho, cambio de lado, uno, cabeza alineada, con talón y pulgar arriba, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, y abrimos un poquito las piernas, nos vamos hacia atrás, inhalamos, exhalo. Inhalamos, inhalamos, exhalamos, 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 otra vez, y otro. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a meter nuestra pelvis y vamos a empujar el piso como haciendo gato enojado, ok. Es que estamos normal, y luego hacemos gato enojado. En esta posición, voy a sostener, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aflojo, y ahora sigue bien estar al frente y al que amas las espaldas, al que amas la cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Inhalamos con respiración, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok. Inhalamos con el ejercicio como tal. Bien, la manita debajo del hombro siempre, ¿verdad? La cadera en 90 grados, cabeza alineada con la espalda, y vamos. Punto, extiende. Uno, dos, tres, inhalo aquí, exhalo y extiende, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio de lado y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, descansa, vamos a atrás. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, exhalo. Ok, regresa en posición, cuatro puntos de apoyo, trabajamos con respiraciones, metemos nuestra pelvis, empujo fuerte al piso, meto mi cabeza todo lo que pueda, inhalo, exhalo. Uno, dos, tres, cuatro, bien fuerte aquí, cinco, y vuelvo para afuera, instante, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien, vuelvo a meter, fuerte, 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 tallo todo mi abdomen, empujo fuerte el pecho, las manos, metemos y va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sacamos, uno, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco. Concepción neutra en la cadera, espalda, abrimos las manos de la mano, metan los pies, cabeza alineada con el resto de su columna arterial. Y vamos, punto, inhala, exhala. Uno, saca el talón y cumbra arriba de la mano. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Cambia de lado y va. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, vamos hacia atrás. Inhalen. Exhala. Una vez más. Inhalo. Exhalo. ¿Ok? Y vamos a acostarnos sobre el mano. Muy bien. Recuerden que siempre en forma de bolita y controlado, ¿de acuerdo? Muy bien. Separamos escápulas del piso. Vamos a extender una pierna. La otra flexionadita en el pecho. Inhalo. Y exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Buscamos un punto fijo. Inhalo. Exhalo. Cinco. Los pies en punta. Inhalo. Exhalo. Seis. Inhalo. Exhalo. Siete. Uno más. Inhalo. Exhalo. Ocho. Pies arriba. Y vamos a ir bajándonos despacito. ¿Ok? La cabeza no está relajada. Está arriba. Brazos a los lados. Y voy. Uno. Dos. Tres. No hay arco. Cuatro. Separado. Cinco. Y extiende. Muy bien. Arco fuerte. 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 Me relajo. Tomo aire. Y bota. Una vez más. Inhala. Y bota. Otra. Excelente. Última vez. Inhalo. Llevo rodillas al pecho. Muy bien. Pierna abajo. La otra arriba. Tomo aire. Y bota. Uno. Pieza en punta. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Pieza arriba. Sostengo. Extiendo. Brazos a los lados. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bajo espacio. Extiendo. Muy bien. Cuando vayamos bajando. Recuerden que toda su zona rumbar sigue apoyada en el piso. No hay arco. En este momento ahorita hay un arco acá. Donde pasan en manos. De acuerdo. Pero es un estiramiento. En el momento de que estamos ejerciendo alguna presión. Esa zona no debería estar así. Debería estar apoyada completamente. De acuerdo. Relajamos. Tomamos aire. Contamos. Vamos a hacerlo cuatro veces. Ya es por la segunda. Vamos por la tercera. Y luego cuarta. De acuerdo. Entonces, inhalo. Rodillas al pecho. Muy bien. Toma aire. Vista el punto fijo. Pies en punta. Y pon el punto duro. Si no, no están suaves. Duro. Y va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Siete. Ocho. Arriba. Brazos a los lados. Y empiezo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y aflojamos. Excelente. Vamos con uno más. Extierno fuerte. Inhala. Exhalo. Inhala. Inhala de nuevo. Exhala. Inhala. 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 Separa los escápulas. Extiende un pie. Vista al frente. Inhala. Y exhala. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Arriba. Y voy bajando. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Muy bien. Extiendo. Fuerte esa extensión. Ahí es. Cuatro. Muy bien. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Queda. Nos vamos a dar puestita. Vamos a quedar. Boca abajo. Bueno. En posición de plancha. Manos bien abiertas. Debajo del hombro. En todo momento. Extendemos. Y ahora vamos a llevar la rodilla al pecho despacio. Y vamos a extender. Hasta la niña con el glute. ¿De acuerdo? Si se nos dificulta mucho el hecho de estar en una plancha alta. Podemos trabajarla en plancha baja. Nada más que obviamente su pierna va ahí cruzadita. ¿Qué? Para que me hagan desde el otro lado. Cruzadita. Y vamos a regresar. Porque si no, lo hacen en el centro y tienden a subirme la cadera. ¿Ok? Otra forma de realizarlo sería con el apoyo de una pared. Entonces. Las manitas en la pared. Se inclinan. Para que no queden acá. ¿Verdad? Debería de su mente un poquito de igualidad en el ocultado. Se inclinan. Meto glúteo. Meto cadera. Subo y extiendo. ¿Ok? Subo y extiendo. Entonces básicamente lo que vamos a hacer. O con una silla. De apoyo. Acaba una silla. Y lo trabajamos igual. Extiendo y apoyo. ¿Ok? Friciona y extiendo. ¿Estamos claros? Para colocarme de ese lado. Igual voy a estar cambiando. Como de lado. ¿Ok? Manos completamente abiertas. En el piso. Debajo del otro momento. Su cabeza. Que por favor no esté así. Y esté así. Que esté bien alineada con su espalda. Y su cuerpo. O su plancha. No me va a estar así. O no va a estar así. O va a estar así. Ella va a estar aquí. Neutra. Firme. Y estable. Usted tiene que ser consciente. De la posición de su cuerpo. Para eso. Yo voy a contraer mi abdomen. Y mis glúteos. ¿Estamos claros? Vamos a mantener esa respiración constante. Antes de hacer cualquier movimiento. Siempre asegúrense de tener su buena postura. ¿Ok? Véanse que la cadera no esté así. ¿Ok? Ya. Solamente. El hecho de estar así. Mis manos no están debajo del hombro. Ni siquiera. Entonces. ¿Qué hago? Bajo. Y vea cómo todo mi cuerpo se reajusta a la posición adecuada. Igual si estuviera la cadera abajo ya. Mis manos no están debajo del hombro. ¿Ok? Acá. Contrae un fuerte. Inhala. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro más. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Exhalo. Seis. Inhalo. Exhalo. Siete. Inhalo. Exhalo. Ocho. Muy bien. Vamos a cambiar de ladito. Yo voy a quedar aquí para que ustedes vean el otro ángulo cómo trabaja. Si tengo molestia en muñecas, paro un momentito. Hago una pequeña movilidad. Movilidad. Y nos volvemos a colocar. Vamos. Tomo aire. Inhala. Exhala. Uno. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nos vamos para atrás. Yes. Extiendo. Relajo. Eshala. Mis manos. Mis brazos. Muy bien. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Perfecto. Nos sentamos. Afegamos las muñequitas. Las manos. Suavecito. Controlado. Cambiamos de dirección. Las hacemos hacia abajo. Porque ellos no bien ya han estado así arriba. Hacia abajo. Vamos por ese punto. Vamos a hacer tres nada más. A ver, terminar. Inhala. Vamos. Posición bien hecha, ¿verdad? Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Cambio la misma vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro más. Cinco. Seis. Dos más. Siete. Y ocho. Excelente. Vamos atrás. Muy bien. Extiendo fuerte. Relajo la parte de mis pies. Inhalamos. Exhalo. Inhalamos. Exhalo. Nos sentamos. Despacito. Suavecito. Movimiento de muñecas. Individual. Cambiamos la dirección. Que ellas estaban flexionadas. Vamos a extenderlas. Despacito y para el lado. Tercero y último. Vamos. Bien fuertes. Estiendo todas las manos. Me aseguro de que mi hongo esté abajo de la muñeca. Que mi cabeza está leñada con la espalda. Que mi cadena esté arriba. Que esté abajo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, inhalo. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos. Más. Siete. Y ocho. Descansamos. Muy bien. Extiendo arriba. Abrazos. Inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhala. Exhala. Muy bien. Vamos a acostarnos. Acá abajo. Vamos a extender una mano y la otra vamos a agarrar el piecito. Muy bien. Muy bien. Cambiamos. Vamos. Muy bien. Vamos con ambos. Vamos con ambos. y cuando botamos subo el pecho y subo las piernas. Otra vez. Bajo. Espacito. Inhalo. Y subimos. Muy bien. Bajo. Último. Y bajo. Despacito. Extiendo. Vamos a hacer como una cobra. Ahora nos vamos hacia atrás. Un poco más. Un poco más. Muy bien. Regresamos a la plancha. Y vamos a adelantar con pie. Nos quedamos ahí. Apoyamos el de atrás. Y hago un poquito más de mi peso. Entonces bajamos. Cambio. Apoyo. Pongo piezo. Apoyamos así. Ok. La otra pierna. Se viene hacia adelante. Y nos quedamos. En esta posición. Con espalda recta. Por el lado. De frente, perdón. Aquí. Agarra un piscito. Y sub. Agarra un piscito. Bien. Nos quedamos ahí. Vamos a agarrar nuestros brazos. Y nos lecemos suavecitos. Y nos levantamos despacio. Y nos levantamos despacio. Muy bien. Calecita en la mano. Cambiamos. Abro mis brazos. Abro mis brazos. Y me abrazo. Cambia. Muy bien. Vamos del ladito. Cambia. Muy bien. Cambio. Ok. Seleccionamos nuestras rodillas, cadena y nuestro dorso. Como bien hacia el piso y los brazos a la parte de mis arenas. La espalda está recta, no estoy aquí. Recto. Despacito. Vamos a tomar dos respiraciones, bien grandes y lentas, ¿de acuerdo? Inhalo. Bien grande, grande, grande y boto. Última, fuerte y grande arriba. Sustenga ahí y bota. Una más, una más, una más, una más. Y sostiene arriba. Sustiene. Y bota. Y estamos muy bien activados. Espero que hayan disfrutado muchísimo de la clase y nos vemos hasta la próxima. Chao.